Mmm, smell something, mmm, what is that cookie, mmm, hey, querido Santa, y ese milagro en casa, te he escrito un par de cartas y siempre me la rechazas, claro, no le da juguete, es el que ella tiene, mmm, el que va a hacer que te traguen la nieve, José, te voy a azotar como año nuevo a las 12, tú estás de vista larga, yo lo sé, aquí van de roces perros, si no atiende el trineo, me llevo lo ajeno, solo un bolsa como tú, dejan que me en su terreno, bajen pa' PR, manino, se te ve la calva, lo tuyo es pa' el puerto de pino, una motrina y vuelva palma, ¿a quién carajo engaña? Tus cortas son legales, Goku, tú no aguantas un mal susto si no es con flaca, tú no sales, dime con quién andas, con Bebo, qué clase aborte, una iguana de Ponce, buscando cueva pa'l área norte, tú andas con no grato, te explico, los que no conviven adentro y afuera, aprobado por el sindicato, negre, te saca el culo en esto, es entre nosotros, total, tú no mandan el case, ahora mandan otro, mejor pasa tu tiempo, arreglindao de una bombilla y cuando salga, el blanco acostado y el suero está en la silla, soy el prototipo, lo que supera el modelo, una laptop desde mi casa, me grabo un whisky con hielo y a zumbar barra solo, sin opiniones ni asesores, y a enterrarte bobo porque tu cinquendo no compones trilly, hablemos de finanzas, que eso a ti te gusta, Jaime, la contabilidad, como van los ingresos, es que pasan los meses, la corporación no factura, no hay depósito, nadie llama, baja el show a precio de mula, recorta los gastos, yo duermo con mueca, estamos en negativo, suelta los conciertos, agarra discotecas, ya no hay capital, le paga a Genio mil pesos mensual por cinco temas, coño, brother, qué abuso laboral, Elías, pa' cuando el cheque no te ha pagado esa bandija, muchacho, eso se perdieron en el pago, en la cirugía, le tiraste al ñengo, pa' hacerte el pendejo, chivo, perdón, esas son las pali, la depri, la falta, el viejo siempre es Real G, nunca Chihuahua, estamos dando chivas, invisto desde el gallerín hasta Caguamubi, querían paz y la apoyamos, pero la palabra de esta gente tiene patas de anciana, gallo blanco, tranquilo, yo no busco respuestas, vete como esta, nadie la contesta, es un riesgo, a veces se gana, a veces se pierde, sentó las vueltas, matan un rey, llega otro con coronas puestas, pacho, pa' que tú tiras si te hago pistacho, tu lápiz no rapea, aguanta la prechón, defiende el rancho, no me mande un usuario que le tumbó las prendas arca, no te atrevas a darle un turno nocturno que se desfalca, estas navidades no serán las mismas, no esperen regalos debajo del árbol, se enfermó el viejo, la crisma del polo no baja, es que estamos parejos, tienes a to' la esquina de Rock Wild, dándote consejos, no te tires, nos vamos a guayar, es innecesario, el de cuatro esquinas pega como el Chapo Rosario, tiremos humo, humo, humo intenso, ¿por qué nos va a rolear de letras? Estamos sin defenso, el suero, pa' los barrios y los caceríos, feliz navidad, nosotros siempre la llevamos como es, respeto a los raperos, generación por generación, en especial tú sabes la nueva sangre, Freestyle manía, que esta esquina nunca muera, muchos de los grandes de la industria tuvieron que medirse en ella, y a los que están arrancando ahora, defiende lo tuyo con sangre, no permita que te metan la bota, ese abuso de power pasó de moda, tus habichuelas son tus habichuelas, nosotros somos la compañía que no le bajamos la quija a nadie, Flow La Movie, No es que llevo tiempo en esto, es que empecé temprano, ahora es la ola del suero, que se agarren, que esto es música tras música, gracias a mis fanáticos por la segunda oportunidad, gracias al mundo, a los míos desde siempre, ingenio y el toa, campanilla, candelaria, toarta, bayamón, cataño, santorce, puerto rico, el suero is back, por encima de todo el mundo, Flow La Movie, control family, black empire, frikendo.